Descanso Un saludo por ahí para la familia que ahora que se encuentra en la Unión Americana con el lleno de por ahí, compadre Adiós, compadre Vamos a un tema y vamos a probar descanso Pero se ha solicitado se llama La lucha a tus ojos Máqueles, compadre Adiós, compadre Adiós, compadre Adiós, compadre Adiós Amor, feliz, sorpresa que no me quise Hace dejo en mi alma Y aunque pase, ni pase, me salgo Con un rato de miedo Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Y aunque se me sabe, nadie sabe Es como si no lo hiciste Con un rato de miedo Y aunque se me acuerda 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 Con palabras unidas Y amor Como te enamorabas Y aunque se me acuerda Porque ya no aguantar Porque ya no aguantar Porque ya no aguantar Y aunque se me acerda Y aunque se me acerda Lo que me acerda Es como si no lo hiciste Y aquí se usa que no me sabe, que no me digas de ti. Cada vez que no es tu propósito, no eres tu amante. Cada vez que no es tu propósito, no eres tu amante. Y con palabras unidas de amor, una pena volaba Hoy debí asustar porque ella no aguantaba Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Hoy debí asustar porque tu verdad tocó De poderte mirar, de sentirá en la luz en tus ojos Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Y con palabras de ver tu sonrisa y tener tu mirada Ese es mi orgullo, mi asalto y muerte, mi descanso, que te toque la suerte. Y yo te encuentre como rato como yo. ¡Gracias!